8, 14, 36 Madrid Norte en la onda Sonia Crespo ...minutos, una, 30 minutos ya toca el momento de darle la bienvenida a nuestro colaborador experto en cine, Luis Alberto Jiménez ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenas tardes Hola, buenas y mojadas tardes Sí, 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 es verdad que está cayendo un chaparrón aquí en la zona norte de Madrid Lleva ya un rato que... Lleva exactamente una hora Exactamente, tenemos la parte meteorológica además del cine Llevo perfectamente la cuenta porque no he podido venir en mi, como digo yo, moto, pero bueno Así que... Bueno, hoy vamos a hablar con un director Un director y guionista ¿De qué película? De una película que se estrena el próximo viernes que es Como la espuma Y el director y guionista es Roberto Pérez Toledo, al que creo que ya tenemos al teléfono Sí, me lo podemos saludar, ¿no? Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal estoy? Me ha dicho Luis que antes de nada quiere... van a darte un mensaje Sí, quiero hacerlo en antena y públicamente darte las gracias por tu colaboración en el libro que hice sobre la discapacidad en el cine, en tu anterior película, 6 puntos sobre Emma que me enviaste unas líneas y que yo incluí gustosamente en la ficha de la película y mi comentario pues nada más que quería hacerlo constancia a todos los oyentes, claro Oye, pues muchas gracias a ti No, 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 gracias Es un pedazo de documento para histórico Es una recopilación que va a ser muy útil siempre Sí, y... Enhorabuena a ti Nada, muchas gracias a ti Y para la segunda parte que estoy un poquito preparando todavía no sé cuándo la voy a empezar por supuesto esta película de la que vamos a hablar hoy también va a ir incluida, ¿eh? También entra, también entra Si te parece, vamos a empezar Vamos a explicar primero de qué trata Como la espuma y por qué elegiste ese título y enseguida vamos a explicar también por qué tendrá cabida en el segundo libro sobre discapacidad y cine que está preparando Luis Alberto Pero primero, ¿qué nos cuenta Como la espuma? Como la espuma es una historia de 15 personajes que a lo largo de un día de la mancha de la tarde Son 15 personajes que acaban desembocando en una casa, en una mansión antigua donde supuestamente se está celebrando una fiesta sexual algo parecido a una orgía y la película cuenta el devenir de estos personajes a lo largo del día y cómo en realidad, aunque todos llegan buscando sexo aparentemente están buscando algo que nada tiene que ver con el sexo tiene que ver con lo afectivo y con lo sentimental Son dos personajes que están necesitando un cambio en sus vidas y a lo largo de ese día van a encontrar las respuestas para ese cambio Es una comedia romántica, es una comedia muy divertida, muy llena de risas Ahora que la estamos viendo con público es genial comprobar la reacción de la gente y cómo establecen una relación muy cómpica con los personajes y cómo se ríen y les acompañan a lo largo de la película y es eso, es una comedia romántica para pasarlo muy bien ya en estos días veraniegos Por supuesto, ya nos has adelantado que hay 15 protagonistas más luego un montón de otros actores o protagonistas secundarios podríamos decir, o sea, que hay mucha gente en la película ¿Cómo te las arreglaste para manejarles a todos y que luego salga tan natural como sale en la película La Fiesta? Porque no parece que es una película, estamos viendo como una cámara oculta Pues muy bien, me gusta que me digas eso, la verdad es que a mí me encanta el trabajo con los actores conozco y también tengo muchos amigos actores y algunos de ellos están en la película y bueno, en el rodaje fue una locura porque fueron tres semanas metidos en esa casa y con mucha gente, además muchísima figuración, muchísimos extras y acabé con la cabeza como un bombo realmente, acabé muy loco pero a mí me encanta el trabajo con los actores y eso ha sido un gusto realmente en la película o sea, poder construir una historia de personajes y hacerlo mano a mano con los actores con actores que también, a los que yo dejaba libertad lo que tú dices, la sensación de estar dirigiendo pero al mismo tiempo también estar recibiendo feedback de ellos que eso me gusta mucho como director y la verdad es que fue un gusto, realmente un gusto teníamos a nuestro favor el rodar en una zona de localización con lo cual estábamos todos allí metidos y fue muy divertido, realmente Y con la piscina, claro Con piscina y con de todo y con agosto y con muchísimos grados Y sobre todo eso, yo recuerdo ahora muchísimo flujo de gente en esa casa yo estaba siempre como deseando encontrar tres minutos donde nadie me hablara, nadie me preguntara porque había un momento Intimidad, intimidad Eso es dirigir, dirigir es que te vuelvan loco y tienes que asumirlo, ¿no? Bueno, y hablando con el inicio de esta entrevista, de esta charla contábamos que ya participaste en el primer libro de Luis Alberto Jiménez sobre cine y discapacidad En esta ocasión el protagonista también tiene una discapacidad al igual que en tu anterior largo, en seis puntos sobre Emma Tiene que ver con que también en tu caso tengas una discapacidad tienes que, bueno, vas en silla de ruedas ¿Eso también hace que siempre les des el protagonismo a este colectivo? Sí, sin duda A ver, no es una cosa que yo siempre digo que me encanta tratar esto con toda la naturalidad y no es que yo me proponga directamente que voy a meter un personaje con discapacidad sino que muchas veces me sale de forma natural, ¿no? Y siempre digo que creo que es muy interesante que, igual que se muestra la diversidad sexual también en esta película, mostrarlo de una forma natural Es decir, no siendo necesariamente tampoco énfasis en ello no necesariamente lanzando un discurso sino creo que es mucho más interesante mostrarlo y hacer que eso sea un elemento más de una historia donde hay muchísimos otros factores y muchísimas otras cosas que importan Entonces, a mí es lo que me parece interesante Yo siempre lo decía en el primer lugar en Sistema Sobrema decía que era una película con la discapacidad no sobre la discapacidad y eso me parece mucho más interesante Y creo que lo ideal es que haya en la ficción tantos personajes con discapacidad que ni siquiera tengamos que estar hablando de esto Yo creo que eso es lo interesante Eso sería lo ideal Hablando de los problemas o los inconvenientes que te has encontrado Por ejemplo, yo ahora lo puedo decir perfectamente Hoy he tenido que venir con la silla de ruedas manual porque normalmente tengo un scooter que puedo venir cuando no llueve y hoy he venido con la silla de ruedas manual Pues para entrar en el estudio, que es un estudio pequeño Acogedor, acogedor Sí, muy acogedor Pues hay que montar aquí una especie de... De Tetris, ¿eh? Pues sí, quita una silla, sube otra silla Pero al final estoy dentro y estoy hablando contigo y con todos los oyentes Pero quería preguntarte Recuerdo que en la película anterior, Seis puntos sobre el más Hubo una escena en un autobús que se me quedó grabada Porque tú tenías que subir con la silla Tenías que dirigir desde dentro del autobús Y cuando tienes algún problema de esos, ¿cómo lo solventas? ¿Intentas no rodar en espacios pequeños? ¿O te da lo mismo y lo haces como sea? No, bueno, o sea, ¿qué me vas a contar? Esta es mi vida diaria, evidentemente Lo sé muy bien Me encuentro todo el tiempo barreras por todos lados Siempre tengo que hacer la típica pregunta ¿Cómo está eso adaptado? ¿Cómo es accesible antes de ir? Me paso, cada vez que tengo que ir a un sitio Lo miro en Google Maps a ver cómo es la puerta Y ahora, por suerte, no podemos mirar en Google Maps Cómo son las fachadas de los edificios Yo lo que intento siempre es Sí que escribir historias Asegurarme de que en un rodaje voy a estar cómodo Evidentemente, si me quisiera complicar mucho la vida Podría escribir historias que transcurrieran En lugares selváticos O en medio de arenas Que me cierren las ruedas E intento evitar eso Porque creo que Mientras cuente historias en tierra firme Y en espacios más o menos amplios A mí pasar por encima de cables No me cuesta No me resulta complicado Y suelo estar muy, muy cómodo En mis rodajes Porque también, evidentemente Mi equipo me lo pone fácil Y siempre en un rodaje Hay muchos trastos Mucha gente Muchas cosas por en medio Pero siempre teniendo A un equipo concierto también De que tienes que moverte cómodamente De que tienes que estar En constante comunicación Con tu equipo Y con tus actores A mí me lo ponen muy fácil Ya te digo Si yo quisiera complicarme la vida Entonces me pondría a rodar En medio de una playa Que me cierren las ruedas Pero intento no hacerlo Porque creo que puedes contar Un montón de cosas Con suelo firme Y estar llanamente amplio Pero seguro que también Conseguiría rodar en la playa Y en medio del mar Eso te lo aseguro Sí, también Además que yo si voy mentalizado Ya me apago Y ya está Creo que Si se puede evitar Se evita Tendría que hacerlo Obviamente por razones del guión O porque no te da otra Que contar la historia Y evidentemente lo haría O sea, si Aquí todo esto Es echarle ganas Evidentemente hay días Que cuesta todo mucho más O que de repente Todo está más en contra Pero bueno Yo asumo que esta es mi vida Y que Soy yo contra los escalones Soy yo contra las barreras Bueno, nos contabas antes Que quieres tratar en tus películas La discapacidad Con la mayor naturalidad posible En esta ocasión también Tratas las diferencias sexuales Y sexualidades diferentes También con esa naturalidad Sí, lo mismo O sea, lo que me gusta Evidentemente cuando juntas A una serie de personajes A un grupo amplio de personajes En un lugar como este Tienes que hablar de diversidad De forma Y también me surgió Desde la misma forma natural A la hora de escribir En la película hay una Transexual Hay una pareja Hay varias parejas de chicos Hay parejas heterosexuales Hay de todo Y sin etiquetas Yo creo que en un momento De la película Lo interesante es Que nadie No se dice Soy gay Soy heterosexual Soy heterosexual Sino que Se habla de sentimientos De una manera Muy general Porque creo que a la hora De sentir A la hora Creo que hemos perdido Bueno, creo no Es que hemos oído Los tonos De que se ha cortado Esa llamada Con Roberto Pérez Toledo Que es el director De la película Como la espuma Le recordamos que se va a estrenar Este próximo viernes Dos de junio Una película Bueno, pues que En la que se trata Ese tema de la sexualidad Pero también de la búsqueda De afecto La discapacidad Con normalidad Como nos ha contado Su propio director Roberto Pérez Toledo Y si quieren hacer casa A ver la película Pues enseguida Estamos intentando retomar Esa conversación Para por lo menos Despedirnos de él Para despedirnos de él Por lo menos Y que nos diga Bueno, pues en cuantos cines Está previsto que se estrene Esta película Y también el público objetivo Porque Luis Alberto Hemos estado viendo Algunas imágenes del trailer Según teníamos esta charla Con Roberto Y claro Algunas tienen carácter sexual En principio Parecen impactantes Pero luego cuando ves la película En el contexto de la película No es tanto como parece en el trailer El trailer está hecho Como siempre para enganchar Para enganchar O para sorprender Y luego en la película No se ha contado Que es una película Que al final Casi es una comedia romántica Claro, es que es lo que ocurre Lo que pasa que con esa tilde Cuando sobre todo El empiece de la película Que es un poco No te lo esperas Y ya te sorprende Desde el principio Pero es una película divertida Se va a reír la gente con ella Y va a pensar también Que lo importante Es que van a pensar Con todo lo que está ofreciendo Porque es la búsqueda Como tú has dicho La búsqueda de la identidad De las personas El afecto que muchas personas O parejas no tienen Y que creen que lo van a encontrar En un sitio Que no es la pareja Dentro del ámbito de la pareja Bueno, creo que le tenemos Aunque sea para decir adiós a Roberto Pero le tenemos Le hemos recuperado Roberto Pérez Estás ahí al otro lado, ¿no? ¿Qué tal? Lo siento que se ha cortado No se sabe muy bien Que ha pasado Y bueno, estaba ahí en medio De una respuesta Y se ha cortado No hay ningún problema Son cosas del directo Hay cosas de las comunicaciones Y simplemente Antes de despedirnos Preguntaba yo Que en cuántos cines Está previsto Que se estrene esta película Y sobre todo Queríamos quitar ese carácter De que hemos estado viendo El tráiler Hay muchas escenas De tipo sexual, etcétera A lo mejor hay en eso O le incita a ir O le echa para atrás Pero que al final Nos queda la idea también De que es una comedia romántica ¿No? Sí, es una comedia romántica Y sentimental Y afectiva Eso por encima de todo El sexo es solo El cascarón Y la forma que tengo En esta película De contar Como todos estos personajes Aparentemente están buscando sexo Para darse cuenta De que buscan otra cosa La película se va a estrenar En unos cuarenta y pico salas Desde España Estos días en las redes sociales Anunciaremos que sí me son Pero vamos Va a estar bastante bien representada En todas las provincias Y esperamos que la gente Se anime a verla Porque lo va a pasar muy bien Seguro que sí Pues esperamos que esto Suba como la espuma Eso, eso De esta película Ya lo saben Como la espuma Es la película que se estrena Este viernes 2 de junio Hemos estado hablando Con Roberto Pérez Que es su director y guionista Y ha sido un placer Charlar unos minutos Roberto Muchísimas gracias Muchas gracias por atendernos Un saludo Un saludo Hasta luego Pues Luis Alberto Ahora para despedirnos Si te parece Hemos visto las imágenes Ahora vamos a dejar Un pequeño corte Un corte sonoro Para escuchar algo Del trailer de esta película Para escucharlos Nos volvemos a ver La semana que viene Hasta la semana que viene Hasta luego ¿De dónde ha salido esta gente? Son invitados A tu fiesta de cumpleaños Mandé un mensaje A una amiga Que me debía un favor ¿Qué tipo de mensaje? No sé Un mensaje anunciando Una fiesta divertida Hordos Calvos Negros Por algo habrás venido ¿No? ¿Para qué has venido tú? Yo venía a encontrar El amor de mi vida Siempre he sabido Que tarde o temprano Lo encontraré